Es usted que no sabe, todos los motores son iguales y todas las patadas Wendy no sabe... Ese se apagó Bueno fue por ti Aprenda y dé tu un cambio y me la... Wendy, enséñale a manejar motores Wendy, enséñale Wendy no sabe... Tú lo coges Wendy Sácale los cambios Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí El día de hoy El día de hoy, el día de hoy Estamos en busca de MS Ve a ver si está así como triste MS no lo aparece en ningún lado Ese peinado que tú tienes, te ves como afrodisíaco para allá atrás Si, estoy afrodisíaco Estamos buscando MS Estamos buscando MS MS nos abre la misión de hoy en busca MS Buscando todo el mundazo Mentira, no hay misión La misión de hoy es que veo que uno va a hacer el día Porque el día está como yo no sé Este dinero me trajo para Yamasaki, aquí no hay nada No busquen nada en Yamasaki, aquí no hay nada Oye, tú porque nunca has ido a un río con nosotros Y me acusan Oye, aquí lo que hay es río Yo estoy cansado de chapulear río ya ¿Río? Aquí hay piscina Nunca he ido a una piscina del río también No me gusta, estoy cansado de todo eso Yo le voy a enseñar porque yo tengo una piscina mío Diablo, es verdad y no te bañas Es que yo estoy cansado de todo eso Es algo nuevo, innovador y para los penes ¿Cómo así? ¿Pipa dos? ¿Pipa dos? Lo pueden ¿Pipan de eso? ¿Tú vas a lavar el día de hoy en día? ¿Me vas a llegar para allá? Claro Vamos para allá con Pepe Yotel Mundazo Así que en lo que se averigua el caso ¡Uuuu! ¡Dame viendo en quien acaba de llegar! ¡Mes produciendo! ¡Cuidate que te lo están! ¿Qué fue? ¿De qué te hablan? ¿De qué te hablan? Yo a 600, el otro no tenía 600 en el mismo tiempo ¿De qué te hablan? El que tiene los 5 mil y pico ¡Opa, opa! ¿De qué tú hablas? ¡Wey! El video de Solo de Mes Que ya sabes, la gente no lo está apoyando y eso No, 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 ponte en serio Porro, dile cómo se llama, aunque sea Messi Deja de llorar Solo, Solo Solo Remy En mi canal, por favor, lo apoya ¡Mes produciendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Apóyame señora, que yo soy de ustedes Vamos para allá, vamos para allá Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Así que eso hoy mismo sale Solo Remy ¡Dale aquí abajo! ¿Por qué? ¿Qué hago así ahora? Sin decir ¿Cómo hacer Pile Barna? No tuvimos ni que salir, llegó ahí mi amigo Así que... ¡Y aquí estamos! Aquí llegamos, ¿dónde llegamos? ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo así? ¿Quién te llamo? No sepan que tengo balonbrina ¡Ah! Saludos, buenas Buenas, ¿cómo estás, joven? Buenas tardes Coño, por lo que tú eras cortada Y tú te vayas cortada viendo a uno Sí, no hagas y nada Te quedas callado Sí Pero te vas a quedar con las ganas De que no te hablemos de ti Gracias Esperando que no pongo huevo con él Sí Está como muy sexy Y tú, no te haces Me parece una gárgola Y no, no, no No le digo yo Tú aquí oscuro Y tú puedes salir, coger para el río Y llevar A refrescarte ¿Puedes poner el río? Sí No, que ya te voy a llevar el río No Si yo llego al río Mira, y tú le dices Yo digo, no, yo no le di Me pongo fresco con el agua Me refresco demasiado Mira Padel, que melaza vino A ver si tú puedes Y quieres Y deseas Y está dentro de tus posibilidades El día de hoy Y sacar un pequeño tiempo de tu vida Para hacer una trenza melaza ¿Es verdad? Claro Más que feliz Y no es que no tengo que ir listo Ah, ¿es verdad? ¿Sería que te recuegaran ya? Sí Atención, tigres Tirenla su vida Y tarampa Que ya le respondo Ahora tiene tiempo de responder Antes ya no le respondía Porque no tenía tiempo Ahora sí Tirenle Mirenlo aquí Fagneli de la Cruz Óyeme ¿Qué es lo que está pasando? No sé si se llama la trenza hoy O sea, se llama la mañana Pero Está quedando dura ¿Me la hace así? No pregunta ¿Qué fue? ¿Tú cómo te encontras a mí El día de hoy? Oí, oí, te lo estoy diciendo Tú vas a tener problemas conmigo ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad? 20 20 Apo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¡Ay! Ahí está Cuidado ¿Lo vieron? Esa agresión física Esa malga Oye, le gracias a Dios Que no fue con un escenario Es una arañita, Michael De la que te gusta capturar ¿De cuál? El diablo Y ese puñal que tú tenías en mí ¿Qué es lo que está pasando? Diablo, Michael Mira la arañita Mira la arañita Mira, Michael Ahí, Michael ¿Y si esa vaina te brindiste a picar, Michael? No No, me recomiendo que lo enviará Ya, si tiene superpoderes y de todo ¿Así? ¿Sí o no? Así que el día de hoy Ey Miren como Fanel me la hace Ey Una vaina Díganle la verdad Fanel tiene que poner su supuesto de trenza allá Que deje su juara ganaría Que haga una cuenta de Instagram Y diga Fanel y trenza a domicilio ¿Tú la haces a domicilio? Bye, Michael Si uno te dice Fanel, ya yo vi la trenza Yo vi la trenza que tú le hiciste a Marení En vaina Yo vivo aquí en Los Midas ¿Por qué tú me la haces? Yo te voy a ir a mí Claro, si tú me llevas Yo te llevo, pero dime cuándo tú vas a cobrar Es verdad Mucho cuándo, porque se va a cobrar el pastaje ¿Por eso? ¿Cuándo tú cobras? Poco, porque sí estamos jugando por ahí Tú bajas lo que bajas ¿Cuánto? No sé, Michael No me bajas nada Ya, pero yo estoy diciendo Pero aunque sea así Tú hay ya ¡Po! Sí Mañana me toca la trenza mía Díste que mañana, ¿verdad? ¿Cuál es eso hoy? No, no, hoy no Es mañana, que se me daña cuando me duermo ¿Cuándo te pasa luz? Ay Cuando me voy a dormir Se me daña ¿Para, pero vámonos para Penzo? ¿Papenzo? Espera, te vengo ahora Déjame ver lo que dice Wendy para acá Que yo qué Que yo qué Aquí están Las que están invadiendo la casa de Wendy Ustedes buscan aquí, ¿eh? ¿Cómo que nada? Yo te veo como quieras Yo te veo Gracias a ella de tu taja Ay, mi madre Digan, ¿cómo está mi gente? Los niños, los niños, en verdad Yo te mami, yo que soy un niño Wendy Wendy Oh Oh Wendy El Pipo ¿Y dónde estará Wendy? No sé dónde está Wendy Déjame hacerle para acá afuera Oigan que lo que es Oigan que lo que es Melaza Se hace responsable De todos los daños ocurridos Que le puedan pasar a Faineli ¿Qué dice daños colaterales? ¿Daños colaterales? Yo no sé Ah, ustedes son testigos, ya ven Tengo mis dos testigos que son menores Que no valen entrar a la fiscalía Pero lo tengo Faineli, mírenla allá No, ella dijo Ella Ella dijo que sabe manejar motor, ¿verdad? No, Melaza Melaza no sabe nada ¿Qué fue lo que ella dijo? Que ella maneja motor Y que Michael se lo prestaba No, mentira Melaza no estaba aquí O sea, ¿y tú quieres que yo le dé una vuelta? ¿Tú lo quieres? Sí, yo no digo que no Pero no me dijiste nada como quiera Yo no digo que no Pero no me dijiste nada No me niego a que se la dé Yo la voy a dar por ti Porque tú me obligaste y me rogaste Y me suplicaste que se la dé Así que cualquier cosa que le pase Me la hace responsable Vamos a ver si es la que ella sabe Y ahí viene Ahí viene Le pediste permiso a Felilla ¿Eh? Le pediste permiso a Felilla No me vengas con tu cara de modelo para acá Con tu carita yo no fui Tú sabes manejar motor, ¿verdad? Lo sabes prender, lo sabes para ti ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok Toma En esta no me cuáles En cuál Ah, míralo ahí Es que mira Es que mira que hay mucha piedra Y tú no vas a ver Míralo ahí No, es que es aquella Que fue aquella Que yo ya me enseñé a ver No, vamos para allá Venga Oigan ahora Oigan Oigan la nueva Oigan la nueva Que Melaza va a llevar motor Un hombre Que ha manejado motor ¿Cuánto es esto manejado motor? Nunca Pero eso no importa Es para aquella Yo te veo como tú lo haces Ya yo sé Mira No es para allá Me hace para acá atrás A veces Esta vez hay la vuelta Ay Dios Ay Dios Bueno Va quemado casi No Marco Porque se apagó Porque tú sabes que te tiene un descenso ¿Un qué? Un descenso Yo nunca había escuchado esa palabra en un motor Pero vamos a ver Tú no sabes de eso Marco Casi casi Tú eres motorista No, no Tú eres motorista Aquí Vamos a ver Bueno Bueno Quítense del medio Güey Quítense del medio Quítense del medio Primera vez Ay mi madre Para adelante Oye Juan Eso lo cambio No porque no todo No todo junto No todo junto Para el mismo lado Oye Dije que todo por eso Dije que tú te parate Te parate a decirme eso Tú te parate a decirme eso Y que todo junto Para el mismo lado No dime Me paré a decirte Y fue que pasó el cambio Y usted se le apagó Pero dijo Dije Ya Pero todo junto Para el mismo lado Ey Sabes disimular Tú sabes disimular No, no Que tú lo dejas apagar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no parece No, no parece No parece Bueno ya le sale Que ha calibrado Ahora Mira Una mujer Se ve más allá Más que tú Otra vez Ya Que no cogemos esa Que no cogemos esa Si apagó Porque esto tiene problemas Este motor Que no tiene problemas Porque tú No sabes manejar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que no sabes manejar Es el profesionalismo Eso no Es el profesionalismo Cogemos Ya dale dale Cuando viene a ver Faineli Se ve manejar más Que Melaza Yo creo Es Faineli Claro No, pero en la calle Mira no te da vergüenza Que esa muchacha Sabe manejar más Que tú Melaza Mira que le apaga también Déjame ayudarte No Es que la pasora Cuando llega a su casa Se apaga Ya no está impuesto Ya llegó Ya se apagó Pero ayúdame También Porque yo voy por ese mar Con esos motores Cazolas Y van Vehículos Me las apruebele Bueno Para la izquierda Para la izquierda Ah Ay Mi madre Esa no está impuesto En la derecha ¿Qué sabe más que tú? Sí Este móvil Ve que no le paso el cambio Se apaga Sí ¿Cómo fue? Vendí pero anda a mi casa Yo lo compro y eso se apagó bueno fue por ti enseñarle sácale los cambios hay mi madre de cabeza bueno ahí sí no la celebre Vamos a ver Se va a dejar para acá Dale atrás Qué motor no Míralo ahí Míralo ahí Diablo, melaza Diablo, melaza, pero míralo A la segunda se fue A la segunda, pero le vio la maña Pero tú le ha dado 50 No, mira, pero Wendy va bien Míralo allá Y de calza Y de calza, melaza Mira, se apagó, mira No, no No se apagó nada No se apagó nada Wendy va lejos para allá Ni se ve de tan lejos que va No, la verdad se apagó No, yo se paró para dar la vuelta Mira, mira, ya prendió Mira la luz prendía Mira cómo viene una vez Mira, mira Míralo ahí Ay, mire el perro, mire el perro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que tiene problemas usted Me la sabe No, no, usted Yo no escuché Nadie escuchó eso Nadie lo escuchó eso ¿Qué ella dijo? No Mira, mira, mira Mira, mira De una, de una Mira Mira, mira, mira Yo tengo un diploma de hipoteca dentro No, no, dalo ahí No, no Yo tengo un diploma de hipoteca dentro ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? Ustedes manejamos todo Dice, tiene un curso Cójalo, melaza Cójalo, cójalo, melaza ¿Quién no lo prendió? ¿Cuántas veces se manejó el motor? Tres veces Oye, tres veces, melaza En su vida entera ¿Y no puedo hacerlo así? ¿Paso lo así? Yo hasta la calibro No, pero si güey te puedo calibrar una pasola Yo calibro el motor así ¿Y que si tú calibras una pasola Y hasta calibro el motor? Melaza, usted ni lo prendió Yo ando entero Yo entero Y tiene tres horas por arrancar De las más aguas mi hijo que tiene no porque tú tiene su maña yo quisiera que se te apague para ver que tú le vas a decir al público tiene una maña tienes un mañito y porque tú lo arrancaste rápido y no lo arrancaste normal porque te quería tu tabucín vamos para allí y esta mujer va a qué bolita mira cuánta gente vinieron a ver tu trallón oye, di que esos perros mira esos que están allá ya chamele tú vas a manejar tú vas a manejar tú vas a manejar si tú no sabes prenderlo mira 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 quién es la cómplice tú vas a hacer una volante aceléralo 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 no se apague Faineli tú no sabes dónde manejamos Faineli es responsable Faineli Faineli a precio de motor mira mira jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja ay dios ahí lo arrancó me la saben wey wey traelo tu aileen traelo tu aileen traelo ay coña en que yo me metió melaza no yo la dije desde el principio del video si recuerdan melaza es responsable y melaza yo no anda al diablo que no cogen mira le digo que se lo den a aileen y mira a quien se lo dan mira que está soltándose de una mano mira ay ay ven ven pégate para acá ven ven párate coño que te pares ay dios volando está de que mira 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 con los pies que se frena la mujer que no sabe ni manejar su vida es un bloque cacautero para allá atrás ah no Michael tú sabes picar una pelota tú sabes manejar Michael picando esa pelota oh quítasla tú la quítas yo también con dos pelotas espérate iba a sonar feo eso te choca Michael te la dejó quitar ay ay mi madre ya ya paralo paralo aquí paralo aquí ya hemos llegado todo el mundazo ya lo deja todo vivo lo deja todo vivo también tú y miren ahora miren 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 dime dime así no hay toro que llegue a huelga por el que este tipo está roja eh miren el diablo y y vamos a llegar a la guasuma hay que decirlo calladito porque somos tres un motor no cabemos todo tan lejos 38 minutos eso es como coge para la capital el motor eso coge para la capital para tu vida y para un monte para mí miren miren ahora este ¡Sí, vamos! Por ejemplo, vamos a pintar el camino. Tenemos como media hora. Que me hagas la mamá. Que me hagas la mamá. jajaja coronal mira a ver si te van a ver para donde te va aquí mas río muerto claro subo los pies subo los pies ay hay el diablo el diablo como que bajaste pero este momento tu subes por aquí y nosotros lo botes no pero ya no no pero ya no se quitó se quitó se quitó se quitó se quitó y nada aquí vinimos a ver el mundial a ver como como sigue ay mira nunca mire señor le dice yo te de saben yo no lo voy a dejar voy a dejar de grabar aquí que ya no van a ser y al final aquí finalizamos el video del día de hoy así que vayan a ver el video blog del pepe ustedes saben que estamos un rato miren un ultra mega estramo no estramo y al final finalizamos el video del día de hoy el video blog del día de hoy aquí abajo en la descripción les dejé dos links no me recuerdo el otro pero el último si me lo recuerdo que hace ahora vayan a ver el video del pepe que hizo hoy con ms se fue para un hospital vayan a ver eso miren el ms aquí como esta todavía está opa opa jajaja ah bravo bonita no 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 no